¡Suscríbete al canal! De que en muchos partidos superas el rival Y no la metes Incluso con Racing en Argentina Que se queda con uno menos Y Cristal ni siquiera puede conseguir un buen resultado Ya por eso, estamos hablando, generó mucho y no fue efectivo Estamos hablando desde arriba, sobre todo el 9 Ahora, de llegar Herrera ¿Llega en su mejor momento Herrera? A ver, llega con poco tiempo Con un rodaje Claramente no, 16 partidos en todo El 2021, claramente No es un buen momento Y con solamente 4 goles, no me parece que sea una estadística Positiva, ¿les dije 4? 3 goles En 16 partidos 3 goles en 16 partidos En todo el 2021 ¿Me estás contando ahí? Porque una vez vi un compacto de fútbol argentino Estaba jugando en la reserva Ah, bueno, ahí sí me agarra ¿Cuántos goles? Hay que darle tiempo Tiene que ponerse a punto Físicamente, pero sobre todo futbolísticamente Y eso Jugó poquito Menos de 300 minutos a punto de productor En el año Estás hablando de 3 partidos 3 partidos y 30 minutos de uno No más Hay que darle tiempo, hay que ser pacientes Ni siquiera 3.5 No llegas a 3.5 Porque 3.5 son 3 partidos y 45 minutos Por eso hay que darle tiempo Hay que ser pacientes Y eso te lo dan los partidos Te lo dan los compromisos Yo no sé si Si Si, bueno Se le va a tener que esperar Ya sabe lo que te va a dar Pero necesitas a alguien ahí también No, definitivamente Eso es lo que hablábamos